¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Día 15 Del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En ese momento, algunos le contaron a Jesús una matanza de Galileos. Pilato los había hecho matar en el templo, mezclando su sangre con la sangre de sus sacrificios. Jesús les replicó, ¿Creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás porque corrieron semejante suerte? Yo les digo que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, perecerán del mismo modo. ¿Y aquellas 18 personas que quedaron aplastadas cuando la torre de Siloé se derrumbó? ¿Creen ustedes que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Yo les aseguro que no, y si ustedes no renuncian a sus caminos, todos perecerán de igual manera. Palabra de Dios Gloria a ti, Señor Jesús Necesitamos a María para morir a nosotros mismos. Para vaciarnos de nosotros mismos, es menester morir a nosotros mismos todos los días. Es decir, es menester renunciar a las operaciones de las facultades de nuestra alma y de los sentimientos de nuestro cuerpo. Es menester ver como si no se viese, oír como si no se oyese, servirse de las cosas de este mundo como si no se sirviese uno de ellas. Lo cual, llama a San Pablo morir todos los días. Si al caer el grano de trigo en la tierra no muere, permanece solo y no produce fruto bueno. Si no morimos a nosotros mismos, y si nuestras devociones más santas no nos conducen a esta muerte necesaria y fecunda, no produciremos fruto alguno, y serán inútiles nuestras devociones. Todos nuestros actos de justicia estarán mansillados por el amor propio y la propia voluntad. Lo que hará que Dios tenga, por abominación, los mayores sacrificios y las mejores acciones que podamos ejecutar. Y a nuestra muerte nos hallaremos con las manos vacías de virtudes y de méritos, y no tendremos una centella del amor puro que solo se comunica a las almas muertas a sí mismas, cuya vida se esconde con Jesucristo en Dios. Es menester escoger entre todas las devociones a la Santísima Virgen, la que más nos lleve a esta muerte propia, como es la mejor y la más santificante, porque ni es oro todo lo que reluce, ni miel todo lo dulce, ni lo más factible y practicado por la mayoría es lo más perfecto. Como en el orden de la naturaleza hay operaciones que se hacen a poca costa y con facilidad, asimismo, en el de la gracia hay secretos que se ejecutan en poco tiempo, con dulzura y facilidad, operaciones sobrenaturales y divinas, que consisten en vaciarse de sí mismo y llenarse de Dios, y lograr así la perfección. Tratado de la verdadera devoción Numerales 81 y 82 En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Letanías del Espíritu Santo Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeado sobre las aguas, las fecundastes, ilumínanos y santificanos Espíritu por inspiración, del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santificanos Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santificanos Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santificanos Espíritu de verdad, que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santificanos Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santificanos Espíritu del Señor, que llena todo el orbe, ilumínanos y santificanos Espíritu de Dios, que habita en nosotros, ilumínanos y santificanos Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santificanos Espíritu del consejo y de fortaleza, ilumínanos y santificanos Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santificanos Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santificanos Espíritu de fuerza, amor reflexivo y de sobriedad, ilumínanos y santificanos Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santificanos Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santificanos Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santificanos Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santificanos Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santificanos Espíritu que ruegas por nosotros, con gemidos inerarrables, ilumínanos y santificanos Espíritu que descendiste sobre Cristo, en forma de paloma, ilumínanos y santificanos Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santificanos Espíritu por el cual se difunde la caridad de nuestros corazones, ilumínanos y santificanos Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santificanos Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santificanos Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santificanos Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santificanos Se nos propicio, perdónanos Señor, se nos propicio, escúchanos Señor De todo mal, líbranos Señor, de todo pecado, líbranos Señor De tentaciones e insidias del demonio, líbranos Señor De la persecución y desesperación, líbranos Señor De la resistencia a la verdad conocida, líbranos Señor De la obstinación y de la impenitencia, líbranos Señor De la impureza de la mente y del cuerpo, líbranos Señor Del espíritu de fornicación, líbranos Señor De todo espíritu del mal, líbranos Señor Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, te rogamos, óyenos Por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, te rogamos, óyenos Por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos Para que así, como vivimos del Espíritu, obremos también por él Te rogamos, óyenos Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo No lo profanemos, te rogamos, óyenos Para que viviendo según el Espíritu No cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios, te rogamos, óyenos Para que seamos solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos Para que no creamos a todo Espíritu, te rogamos, óyenos Para que proveemos a los espíritus y son de Dios, te rogamos, óyenos Para que te digne renovar en nosotros el Espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos Para que nos confirmes por tu Espíritu soberano, te rogamos, óyenos Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros Asístenos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique clementemente nuestros corazones Y nos preserve de todo mal, te lo pedimos, por el mismo Jesucristo nuestro Señor, Amén Letanías de la Santísima Virgen Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, óyenos Cristo, escúchanos Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo, ten misericordia de nosotros Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros Santa María, ruega por nosotros Santa Madre de Dios, ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros Madre de Cristo, ruega por nosotros Madre de la Iglesia, ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros Madre Purísima, ruega por nosotros Madre Castísima, ruega por nosotros Madre Inviolada, ruega por nosotros Madre Virgen, ruega por nosotros Madre Inmaculada, ruega por nosotros Madre Amable, ruega por nosotros, Madre Admirable, ruega por nosotros, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, Madre del Creador, ruega por nosotros, Madre del Salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen digna de alabanza, ruega por nosotros, Virgen poderosa, ruega por nosotros, Virgen clemente, ruega por nosotros, Virgen fiel, ruega por nosotros, Esclava del Señor, ruega por nosotros, Espejo de justicia, ruega por nosotros, Trono de sabiduría, ruega por nosotros, Causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, Vaso espiritual, ruega por nosotros, Vaso honorable, ruega por nosotros, Vaso insignia de devoción, ruega por nosotros, Rosa mística, ruega por nosotros, Torre de David, ruega por nosotros, Torre de marfil, ruega por nosotros, Casa de oro, ruega por nosotros, Arca de la alianza, ruega por nosotros, Puerta del cielo, ruega por nosotros, Estrella de la mañana, ruega por nosotros, Salud de los enfermos, ruega por nosotros, Refugio de los pecadores, ruega por nosotros, Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, Reina de los ángeles, ruega por nosotros, Reina de los patriarcas, ruega por nosotros, Reina de los profetas, ruega por nosotros, Reina de los apóstoles, ruega por nosotros, Reina de los mártires, ruega por nosotros. Reina de los confesores, ruega por nosotros. Reina de las vírgenes, ruega por nosotros. Reina de todos los santos, ruega por nosotros. Reina concebida, sin mancha original, ruega por nosotros. Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros. Reina del santo rosario, ruega por nosotros. Reina de la familia, ruega por nosotros. Reina de la paz, ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que no hagamos dignos de las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo. Y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo, y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela Salve estrella del mar, Madre santa de Dios y siempre virgen, feliz puerta del cielo. Aceptando aquel ave de la boca de Gabriel, afiánzanos en la paz al tocar el nombre de Eva. Desata las ataduras de los reos, da luz a quienes no ven, ahuyenta nuestros males, pide para nosotros todos los vienes. Muestra que eres madre, que es por ti, acoja nuestras súplicas, quien nació por nosotros, tomando el ser de ti. Virgen singular, dulce como ninguna, líbranos de la culpa, haznos dóciles y gastos. Facilícanos una vida pura, prepáranos un camino seguro, para que viendo a Jesús, nos podamos alegrar para siempre contigo. Alabemos a Dios Padre, glorifiquemos a Cristo Soberano y al Espíritu Santo, y demos a las tres personas un mismo honor. Amén. Y que la Santísima Trinidad nos bendiga con la intercesión de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.